Ella es Reina Flores Sánchez y desde hace 18 años ha dedicado su vida al cuidado de la salud de infantes desde los 42 días de nacidos y hasta los 4 años de edad. Originaria de Chautenpan, la licenciada en enfermería combina su labor profesional con la educación de infantes. A sus 42 años de edad, Reina afirma que cuando eligió ser enfermera nunca imaginó que por sus manos pasarán cientos de niños para guiarlos en sus primeros años de vida. Su labor en la guardería Forza, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, consiste en revisar que los menores estén completamente sanos al ingresar y durante los 4 años que ahí permanecen se encarga de llevar el control de peso-talla, así como de sus respectivas vacunas. Y en caso de que presenten algún síntoma de enfermedad, los lleva al área de fomento para darle los primeros auxilios o si es necesario, trasladarlos a una clínica de apoyo. Colaborar en el crecimiento y formación de un niño coloca a Reina Flores en el papel de cuidadora, pues contribuye en la educación de los menores al enseñarles cosas importantes para mantenerse sanos, como el correcto lavado de manos y el cepillado de dientes. Cuando nuestros niños se van cumpliendo los 4 años, obviamente es triste que se nos van nuestros niños, pero es una gran satisfacción ver el niño que se va súper contento, aprende muchísimas cosas. Y aunque ama su profesión, Reina compartió que ser enfermera a veces es complicado porque ella también es mamá. Tiene 3 hijos de quienes se ha perdido estar presente en fechas y eventos importantes, como las actividades escolares. Tu presencia es esencial, esencial, esencial el que tú estés ahí al pendiente de los niños. Y yo creo que también es complicado a veces, porque pues olvidas o haces a un lado un poco a tu familia, a tus hijos, para atender a otros pequeñitos. Conmovida al hablar sobre la influencia que como enfermera ha tenido en la vida de cientos de bebés y niños, se congratuló al indicar que desde su profesión ella les ha enseñado muchas cosas que podrían parecer simples, pero que son de suma importancia en la vida de cualquier persona. Es así como cientos de enfermeras más en Tlaxcala y miles en México, forman parte de nuestra vida diaria y contribuyen con sus cuidados a mantener una población sana. ¡Gracias!